nada más y nada menos que Mateas Almeida ya tiene trabajo ya tiene a quien dirigir y no va a ser ni la selección mexicana ni la selección de Costa Rica el pelado Almeida se va a los Estados Unidos a la MLS contra a a trabajar con el último lugar de la división oeste de la MLS nada menos que contra el los terremotos de San José si el último lugar que treinta y dos partidos ha ganado solamente cuatro solamente cuatro va otra vez a rescatar a rescatar a un equipo como lo hizo con el Guadalajara pero la diferencia es que la Chivas era es el equipo más popular de México y el San José es uno más de la liga de Estados Unidos el 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 pelado tiene una historia corta en cuestión de dirección técnica tres equipos nada más ha dirigido el River Plate lo dirigió en la Nacional B la segunda división de Argentina lo ascendió después al Banfield ya en primer en primera división de Argentina no tuvo unos grandes resultados y en Chivas fue donde explotó con las dos copas MX con la copa de CONCACAF y la y la liga no de eso fue lo que vivió hasta que decidió abandonar abandonar el rebaño cuando no se reforzó el equipo como él lo quería parece que fue vetado por por algunos directivos de Guadalajara para dirigirla a la selección mexicana y simplemente se fue a esconder un rato estuvo por ahí en Guadalajara por Europa como siempre como dicen los técnicos estudiando hasta que le llegó la oferta la oferta que lo sedujo y se va a los Estados Unidos a la MLS y hasta allá hasta ya tendremos noticias del pelado Almeida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!